La jugadora británica que ahora ya es dos jornadas en Recha después de un partido que la ha pasado realmente mal Pero bueno, para ella también, pues ahora nadie la va a consolar Pero estar en una final de este nivel es muy importante Que va a más esta mujer también Cristal de Watford, no lo sé, pero hay buenos cristales en Inglaterra Ahí lo vemos, ¿y esto qué será? Caldos de la zona También hay buenos vinos En Inglaterra, bueno, no te pongas así Que en California ya nos contará algo con Cita Martínez que controla de vinos Dime algo, así de claro Muy bien, muy bien el partido No me ha dejado jugar prácticamente nada Y que se ha probado ya misma, que ha encontrado grandes jugadoras en toda la semana Positivas pero London, ok No Coghie, eh No, 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 no Ellos son los doneses, pero no lo entiendo Casi en el partido Se han ido a mí, se nos ha ido a un sonoro, se nos acaba de ir, como si fuera a la ciudad. No, you guys have been great, like I said, in my previous matches, you really got me through a few of those matches, I've talked a little bit about you, so thank you so much, and yeah, hopefully I'll be back next year, y que espera volver la temporada que viene. Y que aquí a Lópezca, porque la has estado trabajando todo bien. Esperemos que se pueda dejan a punta, y a ver, porque se supone que podrá estar en punto, en punto. What about the coming few months? You've got to carry this into those coming few months, pero ¿y qué es lo que tiene previsto? Yeah, definitely. You know, I'm just thinking about my match in two days, to be honest. Solo está pensando en el partido dentro de dos días, que ya lo tienes 20, y esto lo para. Y, yeah, hopefully play some good tennis, and, yeah, the upcoming months. Y, we just wanted to take time to say, firstly, thank you to my team. All of my brothers are here, actually, in our match, which is very unusual. Que no es habitual, como están en casa, pues a mirar a verla. He's back at home with the dogs, probably loving it, but I wish she was here today. But thank you guys for being here. Y, yeah, I wish I could say thank you, but I wish I could say thank you, but I wish I could say thank you. Pero que agradece un montón el apoyo que ha recibido por parte de su cabrillo. Simpatía natural, diría. Pero vamos, pues... Y que espera que puedan jugar más finales. Y, finally, I wanted to say thank you to all the sponsors. Y, gracias a los patrocinadores. Y, gracias a los directora Laura, you know, she's a good friend of mine, en Bolsa. Laura, Laura, ¿qué es la directora? Laura, ¿a la hora? La directora, ¿qué es la directora? La directora, que es W2, sí. Y que espera que sea el comienzo y otra vez de nuevo, pues agradeciendo a todos los que hacen posible este Campeonato Lótica. Bueno, la verdad es que muy simpática, muy natural y tenis de calidad que ha ofertado, vaya. Aunque hoy, desde luego, lo de Katie ha sido de verdad.